Hoy vamos a preparar el sándwich más viral, no te lo pierdas. Lo primero, en un plato ponemos dos huevos, un chorrito de leche, lo vamos a batir todo, incorporamos un poco de sal, pimienta, mezclamos, cogemos una bandeja, mojamos el pan, que se empape bien, lo colocamos en la bandeja, ponemos encima el jamón cocido, queso en lonchas, añadimos un poco de bacon troceado, queso rallado, volvemos a tapar con el pan mojado en leche y huevo, más queso, otra vez jamón cocido, vamos a poner más queso en lonchas y ahora un poco de bacon, un poco de queso rallado, vamos al horno, 180 grados, unos 12 minutos y ya tenemos estos sándwiches deliciosos, no olvides dejarme un comentario y seguirme para más recetas.